Chapalea Taracatac trabaja, taracatac parejo, taracatac trabaja debajo de un sauce viejo Para su nido, que he prevenido, alta es la rama que el pícaro se ha elegido Chapalea Chapalea en el barro, parece que zapatea un malambo, malambo de lornerito que amasa la tierra para su casa Taracatac trabaja, taracatac parejo, taracatac trabaja debajo de un sauce viejo Tan redondito, como un hornito, tan abrigado es el nido del lornerito Chapalea Chapalea en el barro, parece que zapatea un malambo, malambo de lornerito que amasa la tierra para su casa Taracatac trabaja, taracatac parejo, taracatac trabaja debajo de un sauce viejo Me gustaría, poder un día, alzar mi casa poniendo tanta alegría Chapalea Chapalea en el barro, parece que zapatea un malambo, malambo de lornerito que amasa la tierra para su casa San malambo, malambo de lornerito que amasa la tierra para su casa San malambo, malambo de lornerito que amasa la tierra para su casa San malambo, malambo de lornerito que amasa la tierra para su casa San malambo, malambo de lornerito que amasa la tierra para su casa